El patrón de diseño observer, o en español observador, es un patrón de comportamiento que define una relación de uno a muchos entre objetos. En este patrón, un objeto, que podría ser un sujeto o un subject, es quien va a notificar a múltiples objetos, que serían los observers, o en español observadores, cuando cambia su estado. Esto va a permitir que los observadores reaccionen ante los cambios del objeto sujeto. Suena un poco confuso, pero les aseguro que este patrón de diseño es demasiado sencillo y demasiado útil al momento de implementarlo. Así que mejor, vámonos al código donde las cosas se comprenden mucho mejor. Bien, para nuestro ejercicio vamos a hacernos el siguiente planteamiento. Vamos a imaginarnos que tenemos un e-commerce y vamos a necesitar implementar el patrón observador en el siguiente escenario. Nuestro e-commerce ahora quiere tener un sistema de notificaciones. Entonces vamos a suponer que tenemos un sistema de inventario y cuando el stock de un producto cambia, queremos notificar a varios sistemas. O a varios subsistemas, como lo son el sistema de facturación, el de envío y el de marketing. Entonces, cada vez que el stock de un producto cambia, estos tres subsistemas deben ser notificados para actualizar la información relacionada a este producto. En resumidas cuentas, necesitamos mantener todo nuestro sistema o subsistemas actualizados al momento de que nosotros vendemos algún producto en nuestro e-commerce. Ok, ese es el planteamiento. Entonces, para ello vamos a arrancar aquí con nuestra estructura. Vamos a crearnos entonces un archivito index.php. Vamos a crear ahora la estructura utilizando o apoyándonos de una carpeta source en donde vamos a tener dos carpetas internamente. Una, como vamos a trabajar en este ejemplo con inventarios, porque estamos hablando que tenemos un e-commerce en donde vamos a tener productos y se va a modificar el inventario. Entonces, vamos a colocar una carpeta inventario. Y vamos a decir de qué se trata esa carpeta. También vamos a tener otra carpetita que la vamos a llamar observers, que ya vamos a explicar o a repasar, porque ya lo dijimos en la introducción, que son los observadores. Como estamos trabajando con productos, entonces vamos a tener un product.php. Este product.php será el encargado de notificar a los observadores. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es tarea para en un ratito que vamos a hacer la programación. Acá adentro también nosotros necesitamos implementar un archivo que se llama subject. Ahora, ¿qué cuerno es un subject? El archivito subject, o sujeto en español, será nuestro objeto que tiene nuestro estado. Y cuando nuestro estado cambia, notificará a los observadores. Pero esa notificación no la vamos a hacer acá adentro, porque recién dijimos que esa notificación la va a hacer producto. Entonces, lo que quiere decir es que este sujeto, que es el sujeto observado, que es el que va a estar ahí haciendo cosas, y los demás que están observando son los que van a estar viendo a este sujeto. Hagan de cuenta que estamos en un circo, en un teatro, en una obra, y sobre las tablas, sobre el escenario, está el sujeto. Así que está dando el show. Y nosotros somos los observadores. En este caso, bueno, de una obra de teatro nosotros seríamos los espectadores. Bueno, en este, trayéndolo aquí, a nuestro ejemplo, el, digamos, el que está dando el show es este sujeto que está acá. Sí, ese es el que está ahí. Y nosotros, como observadores, que serían los archivos que vamos a crear posteriormente acá, serían los que estamos viendo todo lo que hace este sujeto. Entonces, cada vez que este sujeto haga un cambio, hagan la idea de que si estamos en una, no sé, en un stand-up comedy, entonces está el sujeto echando chiste, cada vez que nosotros estamos atentos y cada vez que diga algo chistoso, nosotros como observadores nos cagamos de la risa. Básicamente eso. Entonces, trasladando esa analogía aquí a nuestro ejemplo, lo que quiere decir es que cuando este sujeto perciba o ejecute algún cambio, los observadores van a estar atentos a todos esos cambios y van a hacer algo. ¿Qué es lo que van a hacer los observadores? No sé. Eso lo vamos a ver en un instante. Pero básicamente la analogía es esa. Tenemos un sujeto que es el que va a estar ahí haciendo cosas y va a ser observado por todos. Esto va a tener una clase, ya se lo estoy adelantando, va a tener unos métodos que posteriormente el producto, quien termina notificando a los observadores, él tiene que, el producto tiene que implementar esta clase que va a tener el sujeto. ¿Por qué se hace de esta manera? Bueno, por lo que yo siempre les digo en todos los videos que hemos visto de los patrones de diseño. Nosotros, en los patrones de diseño, trabajamos con muchísimos pasamanos. Que si no estamos acostumbrados puede ser un poco tedioso, pero a la larga nos damos cuenta de que, claro, cuando tenemos aplicaciones grandes, estos pasamanos nos ayudan un montón porque separamos todas las responsabilidades. ¿Y qué significa eso? Que cuando hacemos un cambio o necesitamos meter un cambio, es demasiado, extremadamente fácil hacerlo. Entonces, sí, al principio cuesta construirlo, pero después mantener ese código es demasiado sencillo. Entonces, bueno, aclarado eso, aclarado de que ya sabemos que es el sujeto que va a ser el producto, y ahora sí, sabemos que van a existir unos tales observadores, vamos a crear ahora sí nuestros observadores. Entonces, el primer archivo que podemos crear aquí, es justamente una interfaz que van a tener todos los observadores en común. ¿Sí? Esa interfaz, ¿qué va a tener? Ahí después vemos. Entonces, vamos a crear aquí un observer interface.php. Después vemos cómo lo implementamos. ¿Sí? No se preocupen por eso. Después, ¿cuáles van a ser los observadores que van a estar implementando esta interfaz, que van a estar escuchando o atentos a todo lo que hace el subject? Entonces, bueno, dijimos en la introducción de este ejemplo, cuando nos planteamos el problema, que nosotros vamos a imaginarnos que estamos en un e-commerce y tenemos unos subsistemas que son el de inventario, envío y marketing. Entonces, queremos afectar o queremos actualizar a esos subsistemas cada vez que haya un cambio en nuestro stock. Entonces, esos serían nuestros observadores, nuestros subsistemas de marketing, envío y facturación. Esos tres subsistemas van a estar escuchando a nuestro subya. Así que vamos a crear esos tres archivos entonces. Billing observer para todo lo que son la facturación. Marketing observer para todo lo que es el sistema o el subsistema de marketing. Y shipping observer para todo lo que es el tema o el subsistema de envíos. Aquí creo que me equivoqué, creo que le puse dos I y es una sola I, así que déjenme corregir. Y así, ahí quedó. Ahora sí. Listo. Esos serán entonces los tres subsistemas que nosotros vamos a colocar como observadores. Genial. Entonces, ya tenemos aquí nuestra estructura. Lo que tenemos que hacer ahora, esto no tiene nada que ver con el patrón, pero a mí me gusta hacerlo por tema profesionalismo y facilidad, es trabajar con el estándar PSR4, para no tener que llamar estos archivos con includes o requires. Entonces, para eso, vamos a trabajar con composer.json y creamos aquí nuestra configuración. Listo. No lo explico porque esto ya lo hemos hecho cuatro millones de veces, ya lo hemos aplicado esas cuatro millones de veces, más en un video específico expliqué esto, por eso lo hago rápidamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar aquí nuestro folder vendor y para ello llamamos a un composer.dum. Listo. Ahí está. Ahí se generó. Cerramos la terminal. Cerramos nuestro composer.json. Y listo. Ahora aquí en nuestro index vamos a colocarlo de último, como siempre lo hago de esta manera, porque al final aquí es donde nosotros terminamos probando nuestra funcionalidad. Así que no podemos probarla antes de hacer toda la lógica, por eso es que lo coloco acá de último. Y por ahora lo único que vamos a hacer es llamar a nuestro archivito autoload que está dentro de la carpeta de vendor. Autoload. Listo. Ya está. Ahí quedó nuestro index. Dejamos atrás a nuestro index y ahora vamos a concentrarnos acá en nuestro proyecto. ¿Por dónde arrancamos? Vamos a ordenar aquí a como yo considero, no digo que se tiene que ser así aquí, cada quien empieza el flujo como mejor le parezca. Yo porque ya hice, obviamente, todos los ejercicios, todos los videos que yo subo a mi canal, previamente ya hice el ejercicio y ya sé cuál es el flujo y todo lo demás. Así que por cuestión de orden, yo considero que deberíamos de arrancar por los observadores. Entonces vamos a ordenar el código de la siguiente manera. Primero vamos a programar la interfaz que vamos a estar implementando en todos los observadores. Entonces arrancamos con la interfaz, colocamos aquí el billing, por aquí el marketing, por aquí el shipping con nuestro sujeto, así que lo colocamos por acá y de último vamos a trabajar nuestro producto. Bueno, y después obviamente vamos a hacer la prueba de nuestro index. Entonces este será el orden en el que vamos a estar, el flujo, digamos, en el que vamos a estar desarrollando este ejemplo. Bien, arranquemos aquí entonces con nuestra interfaz observer. Abrimos nuestra etiqueta PHP, venimos para acá. Recuerden que esta interfaz va a ser implementada por nuestros observadores, con la intención de que reaccionen cada vez que el inventario cambie. Entonces esto debería de tener un método que nos permita justamente hacer un update. Así que para ello vamos a crearnos acá entonces nuestro namespace, creamos nuestra interface y ahora en el cuerpo de nuestro interface vamos a crear justamente un método público que nos permita actualizar, actualizar, porque lo que necesitamos hacer es eso, actualizar el inventario. Y como argumento, como ya sabemos de antemano que vamos a actualizar inventarios de productos, nosotros podríamos pedir que cuando invoquen a nuestro método update nos envíen el nombre del producto que queremos actualizar. Entonces eso será un string que podemos guardarlo en la propiedad product name. Ok, adicionalmente a eso, como vamos a actualizar justamente un stock, sería ideal que nos envíen la cantidad que vamos a actualizar de ese producto en el stock. Entonces aquí podríamos decir que va a ser de tipo entero otra propiedad, o mejor dicho, otro argumento que nos van a enviar que sería el stock. Listo, perfecto. ¿Qué va a estar retornando esto? Pero ahora no nos interesa el tipado y el cuerpo tampoco lo vamos a estar definiendo. Así que esto lo volvamos porque el cuerpo de nuestra interfaz la vamos a definir en cada uno de nuestros observadores que estará implementándola dentro de sí mismo. Entonces, listo, ya terminamos. Eso es todo lo que va a ser nuestra interfaz observer. Nada más. Vámonos ahora a nuestro billing observer y aquí vamos a arrancar con la programación de nuestro primer observador. Ok. Este observador será un objeto en el que nosotros deseamos notificar cuando en el sujeto ocurra algún cambio. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros es donde tenemos que implementar justamente ese método update de nuestra interfaz observer que acabamos de hacer. Así que aquí llamamos a un nayspace, creamos nuestra clase, implementamos nuestra interfaz y por ende tenemos que llamar también al método que tenemos en esa interfaz que dijimos que se llama update. Aquí ya dijimos que vamos a estar recibiendo dos parámetros. Uno de tipo string, que es el nombre del producto, y otro de tipo entero, que es el stock. Dijimos que este método no va a estar retornando nada, así que aquí le podríamos colocar un void. ¿Cuál es el cuerpo de este método actualizar? Bueno, aquí es cuando nosotros haríamos toda la lógica, toda la implementación que amerite la actualización del stock de nuestro producto en el sistema de e-commerce que nosotros tenemos. Digo e-commerce porque es la temática del ejemplo que traigo hoy día, pero esto ustedes lo deben extrapolar a la situación de cada uno de ustedes. Bueno, pero tampoco vamos a estar haciendo ninguna implementación de nada. Aquí nosotros vamos a estar haciendo un simple eco para resumir el cuento que diga facturación actualizada para el producto, interpolamos el valor, stock, interpolamos el valor también. Así de sencillito. Como les digo, sí, esto yo no lo hago por flojera, lo hago así, porque si no el video sería larguísimo, tendríamos que conectarnos en realidad a una implementación con una base de datos mínimamente que tenga productos y demás, y ahí nos estaríamos desviando en realidad del tema. El tema acá es entender el flujo del patrón. Aquí simplemente ustedes ya deberían de saber cómo conectar su nueva base de datos para traerse el nombre del producto que le están pasando por acá. Si quieren, pasen un ID, interpolan el stock, hacen un update dentro de su tabla también, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas no tienen nada que ver con ningún patrón, y yo lo que hago es reducir o resumir todo eso con un simple eco, como que si ya hubiésemos hecho toda esa acción, y ahora aquí simplemente estamos retornando de que todo fue hermoso, ¿sí? Se actualizó el stock sin ningún problema. Bien, ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo dentro de nuestro observador de marketing, ¿sí? Aquí también nosotros tenemos que actualizar cada vez que haya un cambio a nuestro sujeto, tenemos que actualizar justamente a nuestro subsistema de marketing. Entonces aquí llamamos a nuestro namespace, creamos nuestra clase, implementamos nuestra interfaz, llamamos a nuestro método update, que pertenece a la interfaz observer interface, que ya vimos que nos pide un string, que será el product name, y también nos pide un entero, que será justamente el stock. Aquí podríamos retornar, o podríamos decirle que esto no va a retornar nada, así que le colocamos un void. Genial. Y aquí lo mismo, lo mismo, vamos a colocar un eco, lo mismo que hicimos en el subsistema de billing para la parte de la facturación. Lo mismo, entonces aquí vamos a colocar un eco también. Marketing actualizado para el producto. La, 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 ya fuimos a la base de datos, qué sé yo, listo, se actualizó. Genial. Ahora nos queda el otro observador, que será este, el del envío. Entonces, nosotros podríamos, y aquí ya esto sí lo voy a hacer, porque es la idea de esto, es lo que les decía hace un instante. La magia de esto sí, es un dolor de cabeza hacer estas cosas, pero ya vean que si yo necesito agregar otro observador, ¿sí? Es decir, otro, suscribir a otro objeto que esté escuchando al objeto padre, que en este caso esto es el subject, ¿sí? Si yo necesito que otro objeto por ahí se actualice dependiendo de los cambios que haga el subject, es tan sencillo como hacer esto, vean. Supongamos que recién creamos el shipping observer, lo único que hay que hacer es exactamente esta misma implementación. De hecho, vean, si yo copio esto, lo pego en shipping observer, que es mi otro observador, lo pego, lo único que tengo que hacer es adaptar el nombre, reemplazar los nombres, ya no es marketing, sino que es shipping, entonces aquí llamamos a shipping observer. Vamos a seguir implementando la misma interfaz, vamos a seguir llamando el mismo método para actualizar, que me di cuenta que aquí escribí mal esto, así que déjenme copiar, aquí sí lo escribí bien, y lo pego por acá, y lo pego por acá también. Seguimos utilizando el mismo método, recibiendo los mismos parámetros, retornando un void, o mejor dicho, no retornando nada, e imprimiendo aquí un echo, en este caso estamos actualizando el envío, bueno, en este caso vamos a colocarle envío actualizado para el producto tal, stock tal, ya está, y ya hemos hecho una implementación para un nuevo observador, este es un nuevo observador, y vean lo rápido que fue, esto en el mundo real cuando estamos en producción no es tan así, no es que nos va a llevar 15 segundos, pero en realidad sí es muy parecido, es casi casi un copy pega, adaptándolo obviamente al nuevo observador que nosotros tenemos, pero ¿por qué es esto? bueno, porque previamente ya nos encargamos de crear un archivo que tiene una interfaz que es la que se va a estar encargando de actualizar justamente para este ejemplo el stock, entonces ya después es tan sencillo como implementar esa interfaz que es quien hace el trabajo, y ya está, y vean que aquí ya todos nuestros observadores ya lo hemos implementado, ahora tenemos que irnos al subject, el subject o el sujeto como les decía hace un instante, será nuestro objeto que tiene el estado, y cuando cambie va a tener que notificar a todos los observadores de que hubo un cambio, pero lo que pasa es que todos los observadores lo están viendo a él, entonces se van a dar cuenta cada vez que hay un cambio, el tema es que estos observadores no se van a comunicar directamente con el sujeto, se van a comunicar justamente con nuestro product, nuestro product va a estar implementando la clase de nuestro sujeto que internamente ya lo vamos a hacer, va a tener una lógica que le va a permitir a nuestro product que los observadores se suscriban a nuestro product para que escuchen y les lleguen notificaciones cada vez que hay un cambio dentro de nuestro subject, así que vamos a hacer eso, vámonos acá a nuestro subject y vamos a arrancar, aquí vamos a crear nuestra etiqueta PHP, creamos nuestro namespace, ya no estamos más dentro de observer, así que ahora es inventory, creamos nuestra clase, abrimos, cerramos nuestras llaves, y aquí necesitamos crear una propiedad que va a ser un array, entonces vamos a decir que va a ser de tipo array, ¿qué propiedad? aquí nosotros ya vamos a configurar o vamos a tener la posibilidad a través de un método de poder suscribir observadores, entonces necesitamos tener ese método que nos brinde la posibilidad de que los observadores se suscriban a nosotros, ¿sí? entonces como son varios observadores por eso digo que es un array, porque son varios objetos que van a estar ahí metidos dentro de ese array escuchando, podríamos llamar a esa propiedad observer, así directamente observers, esto como dijimos va a ser un array así que lo iniciamos vacío, ok, ahora vamos a crear justamente ese método que nos permita agregar observadores a nuestra lista, ¿sí? entonces para ello creamos un public function y podríamos llamarlo attach, este método attach que nos va a permitir suscribir observadores va a recibir un argumento muy importante, este argumento tiene que ser de tipo observer interface, sí, eso quiere decir que nosotros tenemos que ahora agarrar aquí a nuestro observer interface y llamarlo dentro de nuestro inventario, así que usamos la keyword use observers backslash observer interface y ahora aquí a través de la inyección de dependencia yo le voy a decir que el parámetro que vamos a estar recibiendo es de tipo observer interface y lo podríamos llamar a esa propiedad o a ese parámetro observers como ya vimos nuestro observer interface no va a retornar nada así que nuestro método para adjuntar o agregar observadores no va a retornar nada entonces aquí le colocamos un void pero ¿qué es lo que va a tener el cuerpo de este método para poder agregar observadores a la lista? bueno, simplemente aquí tenemos nuestra propiedad observador tenemos que apuntar allí entonces entramos a través del contexto this y le vamos a agregar el nuevo observador que nos están enviando aquí por parámetro listo entonces bueno, obviamente aquí tendríamos que colocar besitos ahí está listo eso es todo lo que va a ser entonces nuestro método que nos va a permitir agregar observadores a nuestra lista ahora necesitamos tener un método que haga todo lo contrario porque por ahí ya puede ser que el día de mañana marketing diga no, la verdad es que no me interesa cada vez que se actualiza un stock de un producto entonces por ahí se quiere desuscribir y ya no quiere ser más un observador de nuestro de nuestro subject entonces tenemos que darle la posibilidad de que se pueda desuscribir para hacer eso vamos a crear aquí nuestro método detach que de igual manera va a estar recibiendo un parámetro de tipo observador así que copiamos esto y lo pegamos por acá de igual manera vamos a colocarle aquí un void porque no vamos a retornar nada y aquí es donde vamos a definir cómo se puede eliminar un observador de la lista para ello tenemos que hasta copiarnos esto porque esto es lo que nos permite apuntar a nuestro array de observadores ok y que es lo que vamos a decirle bueno aquí nos vamos a apoyar de nuestro array filter que es nativo de php aquí está y este array filter nos pide dos cosas el array donde va a filtrar y lo que queremos filtrar entonces el array donde va a filtrar vamos a lanzar esto para abajo lo tenemos aquí lo tenemos que apuntar a nuestro array allí es donde va a buscar ese es el elemento que va a buscar y después bueno como pueden ver ahí Visual Studio Code nos dice bueno ahora dime o defineme la callback que necesitas para hacer el filtro bueno aquí podríamos hacer una función flecha entonces llamamos aquí una función flecha que va a recibir un parámetro que va a ser nuestro observador y este observador si no existe cuando lo consiga entonces va a quedar por fuera entonces para esto vamos a decirle que sea distinto de lo que tenemos en nuestra propiedad observers que en realidad esta propiedad observers no debería ser plural sino singular porque al final nosotros vamos a suscribir de uno en uno y a desuscribir de uno en uno también entonces aquí esto debería ser singular y así no confundimos con nuestro array que se llama observadores en plural entonces aquí como nos va a enviar es un observador entonces vamos a colocarlo en singular este también es singular y aquí bueno ya está como corresponde claro aquí me falta pasarle justamente el parámetro si este parámetro si este parámetro es distinto que el observador que nos están pasando por parámetro listo ese es el observador entonces que quiero justamente eliminar y el resto de los observadores siguen quedando en el array de observadores por las dudas si no saben que hace el array filter el array filter lo que hace es un array entonces él nos pide dos cosas el array donde vamos a buscar y un callback con la definición de como queremos aplicar el filter yo lo que le estoy diciendo aquí es que bueno por cada vuelta que consiga en cada elemento del array de observadores consiga aquí almacene cada uno de esos valores en nuestra variable momentánea que tenemos dentro de nuestra función flecha o bs entonces cada uno de ellos va a estar aquí en cada iteración y cuando sea distinto del que nos están pasando por parámetro listo ese no lo vamos a meter en la lista entonces todos los demás van a quedar en la lista ese no y por ende nuestra lista estaría actualizada y ya ese que nos están pasando por parámetro quedaría por fuera listo ya esto es lo que estamos haciendo aquí bueno y ahora vamos a continuar aquí que nos falta algo muy importante que es el método justamente que nos va a servir para notificar a todos nuestros observadores cuando hubo un cambio entonces para eso creamos aquí un public function podríamos llamarlo notify que va a ser la notificación como tal aquí nosotros vamos a recibir dos argumentos que va a ser el producto y el stock sobre la notificación que vamos a estar haciendo entonces aquí el producto dijimos que va a ser de tipo string llamamos entonces a product name este parámetro y el stock va a ser de tipo entero y lo vamos a estar llamando stock perfecto listo entonces que va a retornar mi método nada así que lo colocamos un boy y cuál es el cuerpo que va a tener esto cómo hacemos esa notificación bueno esa notificación la vamos a hacer a través del método update que es la que se está encargando como pueden ver acá de hacer todas las actualizaciones en todos nuestros observadores entonces cómo cómo hacemos eso bueno vean acá cuando nosotros damos de alta un nuevo observador vean que para darlo de alta tenemos lo primerito que tenemos que hacer es llamar a este método attach para dar de alta un observador y como parámetro le vamos a pasar un observer que es de tipo observer interface cuando nosotros le pasemos este parámetro para dar de alta a un observador como este parámetro es de tipo observer interface va a tener acceso a nuestro update a nuestro método update para actualizar ok entonces como estamos diciendo que nuestra notificación es la que se va a encargar justamente de notificar que en resumidas cuentas es actualizar a nuestros observadores tenemos que tener acceso entonces a ese método update es tan sencillo entonces como entender de que si dimos de alta un observador es de tipo observer interface y por ende esos observadores lo tenemos aquí en nuestro array observers y todos esos observers tienen acceso a nuestro método update absolutamente todos porque ya vimos que para poder dar de alta a un observador tiene que ser de tipo observer interface y observer interface tiene acceso a ese método update bueno espero que no se me hayan mareado allí es tan sencillo como seguir el flujo de lo que estamos haciendo inyección de dependencia declaramos aquí la interfaz entonces esta interfaz bueno todos los observadores van a tener acceso a este método y eso es lo que vamos a estar llamando acá justamente gracias a todo ese pasamano que recién acabamos de resolver ahora ¿cómo hacemos eso? bueno como es un array no es que voy a llamar a un único observador yo voy a notificar a todos mis observadores entonces yo tengo que recorrer esto con un bucle con el que ustedes quieran yo voy a estar utilizando en este caso un for each entonces aquí llamo un for each aquí le digo que lo que quiero estar recorriendo o iterando es mi array de observadores y aquí vamos a hacer esto vamos a cortar todo esto y pegamos observador pero esto va a ser en singular listo por cada iteración yo quiero que en mi variable observer me los guardes allí en cada iteración ok y ahora acá abajo yo tengo que agarrar ese observer en singular y acceder a su método update que tienen cada uno de ellos y mi método update me pide dos parámetros y esos dos parámetros son los que me van a enviar aquí que es el product name ¿sí? y por otro lado el stock ¿cómo yo sé esto? bueno porque recién lo hicimos recuerden que el método update si no venimos para acá vean que el método update va a recibir el product name y el stock y en cada uno de nuestros observadores estamos esperando ese parámetro en cada uno entonces eso mismo es lo que le estamos pasando aquí por un parámetro entonces cuando nuestro cliente llame a notify nuestro cliente bueno en este caso nuestro cliente no va a ser un cliente como tal no me refiero a un cliente externo me refiero a un cliente a alguien que consuma o la aplicación que consuma justamente esta lógica no va a ser nuestro index en este caso sino que va a ser product pro va a invocar a nuestro notify pero bueno ya vamos a llegar ahí no se preocupen cuando product llame a notify product nuestro archivito product que ahorita está vacío le va a estar enviando entonces el product name y el stock y eso lo vamos a ver entonces bueno nada una vez que lo tenemos lo interpolamos aquí en el update y de esa manera vamos a estar actualizando el producto en todos los observadores que estén afiliados a nuestro subject ¿sí? que es el que está ahí actuando ahí en el escenario y que previamente pasaron por aquí por nuestro método attach listo ya está ahí queda entonces nuestro subject ahora vámonos justamente aquí a hacer toda la lógica que necesitamos para nuestro producto así que creamos nuestra etiqueta php creamos nuestro namespace creamos nuestra clase y dijimos que nuestra clase va a tener que extender ¿de quién? bueno déjame quitar este espacio que no es necesario va a tener que estar extendiendo de nuestro subject así que yo me copio aquí el nombre de mi clase subject porque dijimos que subject al final es quien le va a estar notificando a nuestros observadores cada vez que haya un cambio en nuestro sujeto ¿por qué? porque bueno repito porque es que esto es clave nuestro sujeto no se comunica directamente con ninguno nunca jamás se debe comunicar con ninguno de nuestros observadores nunca esa comunicación directa nunca debe existir siempre tiene que existir un intermediario como en este caso product ya que estamos hablando de producto que vamos a actualizar productos bueno en este caso se llama product pero si ustedes están actualizando no sé teléfonos debería llamarse teléfonos y ese teléfono va a tener acceso a su subject y así sucesivamente bueno aclarado eso podemos continuar acá primero necesitamos crear una vamos a crear aquí en realidad necesitamos dos propiedades pero vamos a crear una privada por acá afuera así que llamamos private que va a ser el stock ya dijimos que esto va a ser de tipo entero así que llamamos aquí stock perfecto ahora necesitamos iniciar nuestra clase con algo con algo mínimo así que aquí llamamos a un constructor para iniciar nuestra clase cada vez que sea instanciada y que es lo que vamos a estar pidiendo el nombre del producto y el stock inicial de este producto entonces aquí podríamos llamarlo product name pero bueno nada vamos a colocarle name como podría dar un poquito pero al final este es el nombre del producto porque estamos y está bien o sea lo que quiero decir es que está bien porque estamos dentro de la clase de producto y si tenemos un constructor que con una propiedad que se llama name tiene que estar haciendo referencia a la clase del producto porque si no está está mal no estaríamos cumpliendo con cosas coherentes entonces no hay que inventar mucho no es que sí o sí tenemos que colocarle aquí product name hago esa aclaración por las dudas con que le coloquemos name ya se sobreentiende que es el nombre del producto porque esta es la clase de producto bueno esa propiedad vamos a declararla también privada así que le decimos private y vamos a decirle que va a ser de tipo string necesitamos otra cosita de nuestro producto que es el stock el stock entonces vamos a declarar esa propiedad también privada que nos la tienen que enviar va a ser de tipo entero dijimos que va a ser un stock pero el stock podríamos aquí también darle otro nombre a la propiedad en lugar de stock podríamos utilizar un initial stock tranquilamente y esto también está haciendo referencia que va a ser el stock inicial justamente de nuestro producto y si se preguntan porque aquí tengo aquí afuera tengo esta propiedad stock bueno porque son dos stocks distintos una cosa es el stock inicial cuando nosotros recién estamos incluyendo nuestro producto sí dándolo de alta de nuestro e-commerce tiene un stock inicial y otra cosa es cuando cambia el estado o el stock de nuestro producto que ahí ya sería el stock no sería el stock inicial porque ya cambió ya cambió la cantidad ya cambió el stock así que ese stock ya no podría ser el inicial porque ya cambió entonces ya vamos a ver ya como lo implementamos lo que sí es que dentro de nuestro constructor vamos a tener un pequeño cuerpo y ese cuerpo es que tenemos que apuntar a justamente nuestra variable stock nuestra propiedad stock perdón esa propiedad stock en un principio va a apuntar a lo que nos pasen por aquí por el inicial stock cuando demos de alta a ese stock por primera vez listo ese será el cuerpo que tendrá nuestro constructor ahora tenemos que crearnos un método que nos permita justamente cambiar el stock del producto y notificar a los observadores que ese stock ha cambiado porque al final estamos haciendo todo esto justamente para eso para poder actualizar el stock y notificar notificar a nuestros subsistemas de que ese stock ha sido cambiado entonces aquí es donde nosotros vamos a crear un método que podríamos llamarlo set stock tranquilamente que va a estar recibiendo de tipo entero que creen el stock porque es lo que vamos a estar actualizando entonces aquí esto no va a retornar nada pero sí que va a tener un cuerpito ese cuerpito va a tener una propiedad que va a estar apuntando justamente a nuestro stock así que copio mi perdón copio mi propiedad stock y de aquí la apunto ahí estoy apuntando a ella ok ¿a qué la voy a igualar? bueno ahora mi stock como lo estoy seteando cuando alguien aquí en mi cliente de darte un producto y llame a mi método set stock y le pase por parámetro la cantidad de ese stock yo quiero seteársela aquí al stock entonces ya el stock allí estaría cambiando ya estaría cambiando ya no sería el inicial stock sino el stock que ahora le está pasando el cliente aquí a través de este método entonces ya se actualizó el stock supongamos que aquí inició con 100 unidades bueno ahora aquí está seteándola porque hizo una venta lo que sea y ahora la está seteando a 50 vendió la mitad y ahora tenemos 50 eso es un cambio de estado eso quiere decir que nuestro subject ha sufrido un cambio entonces ahora adicionalmente de que cambio el stock tenemos que notificar a nuestros observadores de que oye ha pasado algo cambio nuestro estado actualízate y como podemos hacer eso bueno es tan sencillo como apuntar a nuestro subject a nuestro objeto subject que recuerden que subject internamente tiene acceso a nuestro método notify y nosotros a través de todo esto de este o de este método puntualmente notify podemos notificar a nuestros observadores que se ha realizado justamente una actualización de stock ¿cómo hacemos eso? bueno vean acá yo aquí como ya estoy extendiendo mi subject ya tengo acceso a ese método notify y simplemente tengo que apuntar a mi subject a través del contexto this decirle ingresa a mi método notify ¿listo? entonces ya estamos dentro de nuestro método notify y como vimos vamos a ver por las dudas repasar nuestro método notify espera un product name y un stock tenemos que pasarle esos dos parámetros entonces ¿dónde yo tengo esos valores? ¿dónde yo tengo el valor del producto y del stock que se está modificando? bueno aquí cuando iniciamos nuestra clase product tengo el nombre del producto y aquí cuando invocamos o cuando el cliente invoca a nuestro método set de stock tenemos el stock de ese producto y esa es la notificación y la actualización que tenemos que enviar entonces tenemos que ingresar a esta propiedad del constructor y a esta propiedad de nuestro método set de stock que nos estarían enviando para hacer eso tenemos que entrar al contexto this entramos al name que es el nombre del producto que nos están enviando cuando se instancia la clase y por otro lado tenemos que también entrar al contexto this e ingresar a nuestra propiedad stock que nos están enviando por parámetro aquí en nuestro método set de stock listo de esa manera se va a disparar entonces este método update en realidad se dispara notify que adentro tiene update por cada uno de nuestros observadores que están acá según este for each que nosotros estamos haciendo entonces le va a llegar la notificación a este pana a este pana y a este pana listo entonces los tres quedan actualizados y por último bueno queremos saber el stock que nosotros tenemos en nuestro producto así que aquí podríamos crear un método getter así que creamos un public function que podríamos llamarlo get stock que nos va a decir el stock actual de nuestros productos o de nuestro producto no hace falta en este caso pasar ningún ningún parámetro pero como ya sabemos que esto nos va a ver es el stock de nuestros productos y sabemos que el stock es de tipo entero porque siempre lo estamos pidiendo por todos lados que el stock sea de tipo entero tanto aquí como por acá y en todos lados entonces ya aquí podríamos decirle una vez que va a ser de tipo entero lo que va a retornar este método porque lo estamos declarando por todos lados así que aquí podemos hacer un return de quien donde tenemos nuestro stock aquí en nuestra variable o nuestra propiedad stock así que tenemos que apuntar a esa propiedad stock así que déjenme copiarme esto que es lo que vamos a estar retornando y ya está adiós implementación terminamos así de sencillo gente espero que me haya sabido explicar en este flujo porque a medida que voy subiendo videos voy a ir nada voy a ir recopilando información depende de lo que ustedes me digan y demás a través de los comentarios y voy tratando de tomar todo eso más lo que me doy cuenta en el camino de las cosas que voy fallando cuando voy editando y trato de mejorar espero que en este caso haya logrado con ese objetivo así que bueno ya terminamos terminamos esta parte ahora lo que tenemos que hacer es probar nos vinimos entonces a nuestro index que es donde vamos a estar probando aquí yo necesito tener acceso a mi archivito de inventario o a mi carpeta de inventario con mis archivos y a mi carpeta de observadores con mis archivos así que tenemos que hacer use o uso mejor dicho de mi keyword use y apuntar a cada uno de ellos ok ahí lo tenemos ahora el primer paso que tenemos que hacer es crear un producto ¿si? con un stock inicial entonces eso quiere decir que tenemos que llamar aquí a nuestra clase producto e iniciar nuestro constructor con un nombre de producto y un stock inicial así que vamos a hacer eso es tan sencillo como llamar aquí a una variable product que va a tener la instancia de nuestro product justamente como vimos recién entonces vimos recién que necesitamos un nombre de producto aquí podríamos colocar un al acto y con un stock inicial vamos a decir que tenemos un stock inicial de 10 ok perfecto ahora vamos a crear nuestros observadores que van a estar pendientes cada vez que haya un cambio dentro de product entonces hacemos lo siguiente aquí creamos nuestros observadores para billing que será una instancia de nuestro billing observer tenemos que hacer lo mismo para shipping que será una instancia de nuestro shipping observer y por último marketing que será una instancia de nuestro marketing observer listo entonces ahí tenemos nuestros observadores ahora lo que tenemos que hacer es añadirlos a nuestra lista de observadores de nuestro subject es decir tenemos que hacer esto tenemos que añadirlo aquí a nuestro array de observadores, entonces para hacer eso es tan sencillo como apuntar a nuestro product que ya tiene acceso a nuestro subject y nuestro subject tiene acceso justamente a nuestro método attach y podríamos invocar a este método para pasarle a un observador, entonces es tan sencillo como venernos a nuestro cliente y decirle bueno mira product tiene acceso como dijimos a nuestro método attach y ahora attach ya vimos que nos pide un parámetro de tipo observer interface y justamente billing es de tipo observer interface, porque yo digo que billing es de tipo observer interface, bueno gente porque vean que tanto billing como marketing como shipping todos ellos están implementando a nuestro observer interface por eso cuando yo hago aquí en nuestro cliente hago la instancia de cada uno de ellos ya son de tipo observer interface y nuestro método attach que está dentro de product, bueno no está dentro de product en realidad está dentro de subject pero como product está heredando de subject entonces product tiene acceso a este método attach que está esperando a nuestro observador de tipo observer interface, ese flujo, ese pasamanos es lo que más complica cuando no estamos acostumbrados a trabajar con patrones de diseño pero vean que es cuestión de practicar y le agarran la mano tampoco es tan complicado, entonces por esa razón yo sé entonces que billing es de tipo observer interface y se lo paso aquí como parámetro y de esta manera ya estaríamos agregando a billing al listado de observadores, listo, ese sería nuestro primer observador pero vamos a agregarlos a todos de una vez, entonces para agregar también al shipping y al marketing vamos a copiar, a pegar, entonces aquí viene shipping, copiamos, pegamos y aquí viene marketing, copiamos, pegamos ok, ahí entonces ya creamos o adjuntamos nuestros observadores al producto, cada vez que haya un cambio ellos van a estar escuchando bien, ahora llegó el momento de la verdad, vamos a hacer un eco que nos permita mostrar cada vez que se haya actualizado un producto ahí está, lanzamos ese eco que diga actualizando stock del producto y aquí vamos a ingresar a nuestro set stock que este al final es el que dispara toda la notificación porque sí, es verdad, va a setear el stock, va a tomar el nuevo stock que le enviamos como parámetro y lo va a actualizar pero adicionalmente va a estar realizando una notificación con el nombre y el nuevo stock del producto así que vamos a llamar entonces a este método que es el que hace toda la magia al final del camino para hacer eso ya sabemos que tenemos acceso entonces a nuestro product que tiene acceso justamente a nuestro set stock y como vimos ese set stock nos pide un stock de tipo entero así que por decir algo vamos a mandarle 5 que sería la mitad sería la mitad del stock inicial que teníamos del producto bueno, listo, ahora sí que terminamos lo único que hace falta aquí es probar y que no me haya equivocado a nivel de sintaxis con nada y que todo funcione y si no funciona no importa, lo debuggeamos porque eso es parte del desarrollo no pasa nada si nos equivocamos bueno, vamos a ver gente vamos entonces a abrir terminal, lanzamos PHP index y probamos, boom, explotó bueno este not found es por lo mismo de siempre que me confundo con los nombres entonces tengo un problemita de sintaxis déjenme ver de qué se trata bueno, y de lo que se trata es de esto mi clase la llamé subject y es subject entonces obviamente no la conseguía que es lo que me está diciendo acá eso siempre me pasa así que bueno nada, si ya han visto más videos míos ya saben que tengo ese problemita ahí disléxico con los nombres así que limpiamos bueno, ya previamente corregimos limpiamos y lanzamos nuevamente bueno, tenemos otro errorcito por acá y lo que me doy cuenta es que aquí también le coloqué subject así que corregimos de vuelta volvemos al index volvemos a limpiar nuestra terminal volvemos a ejecutar y tenemos otro error perfecto notify al parecer ahora tengo un problemita aquí con notify bueno, el problemita ahora que estoy teniendo es este le pasa aquí el pesitos y obviamente me está diciendo o está llegando en null justamente el stock porque eso está mal la manera en como tengo que llamar a mi propiedad stock es de esta manera sin el pesito ahí se me colo bueno, eso fue por el copia y pega seguramente ahí quedó corregido ahora sí limpiamos nos vamos de vuelta a nuestro index para tener todo ordenadito y ejecutamos de vuelta nuestro index ok bueno, este es peor este me dice que la variable no está definida así que se ve que escribe cualquier cosa y eso me sucedió en nuestro sujeto así que busquemos acá observers claro lo que me pasó acá es que esto no tiene que ser porque aquí lo que estoy haciendo es llamando a mi propio array y lo que tengo que hacer es llamar aquí a mi propiedad o a mi argumento que me están pasando por el método attach ahora sí ahora sí vamos a limpiar esto regresamos a nuestro index a ver si ahora funciona si por fin le da la gana funciona a medias ¿sí? por lo menos se actualizó el producto un poquito porque faltó faltó pero bueno vamos a ver ya casi se ve que lo estamos dominando aquí me pasó lo mismo la línea 22 de subject así que veamos que onda línea 22 de subject acá pero por supuesto estoy ingresando el valor del array directamente y bueno lógicamente eso no se puede hacer tengo que entrar al contexto this y una vez que esté dentro del contexto this y puedo ingresar a la propiedad observers así que vamos a anteponer aquí a la palabra observers por el contexto this y ahora sí bueno probemos de vuelta vamos a limpiar esto vamos a nuestro index otra vez y ejecutamos de vuelta y ahora sí ahí está ahora sí funciona actualizando el stock del producto viene facturación boom actualizado viene la parte de envío boom actualizado stock 5 marketing actualizado boom tenemos acá y bueno vean acá que nosotros podemos hacer lo siguiente antes de actualizar el stock podemos llamar a nuestro método get stock que tenemos aquí entonces aquí arriba antes de eliminarlo es decir antes de hacer este set vamos a llamar a nuestro método que tenemos acá que se llama get stock que nos muestra el stock bueno y de esta manera vamos a poder observar también el stock antes de actualizarlo sí lo llamamos a nuestro método perfecto para ver el stock antes de actualizarlo y después aquí llamamos al método para actualizarlo así que vamos a ejecutar ahora esto limpiamos ejecutamos y ahí está vean stock antes de actualizarlo son 10 sí que es lo que le estamos pasando inicialmente por acá y luego bueno actualizando el stock y luego ahí sí viene la facturación el envive marketing también se actualizaron y el stock ahora de ese producto es de 5 listo vean como parece sencillo parece no muy útil pero este patrón es súper útil porque vean como hemos afectado a 3 objetos total y absolutamente distintos y desacoplados de nuestro sujeto y los hemos los hemos actualizado en base a un evento que o una actualización de estado que él ha sufrido y todo es gracias a este método attach que nos permite justamente suscribirlos a todo lo que sucede justamente aquí en nuestro sujeto entonces a través de este método notify nosotros le vamos a notificar hey recibí una notificación entonces esa notificación simplemente les dice hubo una actualización de un producto y su stock obviamente esto ustedes tienen que adaptarlo a las necesidades que ustedes necesiten actualizar tienen que adaptar el sujeto y tienen que actualizar a los observadores y la información que quieren realizar o notificarles por ahí lo que se suele hacer en el mundo real con este tipo de cosas es que llega un pago por ejemplo entonces o llegan muchos pagos de una queue después mucho más adelante vamos a ver cómo son las que y todo eso pero llega una queue ok entonces esa queue tiene diferentes pagos de diferentes clientes entonces ustedes están escuchando aquí tienen un sujeto que cada vez que llega una notificación de un pago a través de esa queue bueno ustedes tienen suscrito diferentes observadores que unos hacen notificaciones porque bueno por reglas de negocio así lo tienen porque la empresa donde trabajan tienen ese producto digamos estructurado de esa manera entonces hay clientes que tienen el servicio en donde se les notifica por email hay clientes que tienen servicio que se les notifica no sé por una red social por mensaje de texto etcétera entonces cada uno de los observadores hace su notificación correspondiente si ya están trabajando en producción o han visto algo similar bueno ya sabrán de qué les estoy hablando perfectamente pero bueno nada eso ha sido entonces todo el video del día de hoy espero que me haya seguido a explicar si me quieren apoyar por favor suscríbanse al canal denle like comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil pórtense bien que anden bien sigamos aprendiendo entre todas y todos nos vemos en un próximo video chao link chau chau